El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas lamentó las críticas del jefe del Gabinete Ministerial Aníbal Torres a su labor de brindar seguridad al país por considerar que éstas desvirtúan la abnegada labor que realizan sus integrantes. En un comunicado recordó que la finalidad primordial de las Fuerzas Armadas es garantizar la independencia, la soberanía y la integridad territorial de la República, además de asumir el rol de orden interno. Asimismo, recordó que las Fuerzas Armadas son instituciones tutelares del Estado que se encuentran desplegadas en nuestro territorio nacional, velando por la defensa el resguardo de nuestras fronteras y luchando contra los remanentes terroristas y el narcotráfico. Por lo expresado, lamentamos profundamente estas declaraciones que desvirtúan la abnegada labor que desempeñan nuestros integrantes al servicio de la Nación, subrayó en el pronunciamiento. Finalmente, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas reiteró su compromiso de honor con la seguridad y el desarrollo de nuestro país. Como se recuerda, el primer ministro Aníbal Torres criticó a la policía y las Fuerzas Armadas al hacer una defensa cerrada de las rondas campesinas en medio de la polémica por el secuestro de un grupo de periodistas de cuarto poder en Gajamarca. Las rondas campesinas combatieron el delito real y efectivamente desapareció el abigiato, el robo, los delitos contra el patrimonio general, la violencia contra la mujer, manifestó. Ya quisiéramos que nuestras Fuerzas Policiales y nuestras Fuerzas Armadas brindaran la misma seguridad a todo el país, añadió el titular de la presidencia del Consejo de Ministros. Cabe indicar que Torres Vázquez brindó estas declaraciones durante el Consejo de Ministros descentralizado, realizado el último jueves 7 en la región Cajamarca. Entonces, este ha sido el pronunciamiento por parte de las Fuerzas Armadas, quienes lamentan las declaraciones de Aníbal Torres, desvirtúan abnegada labor de nuestros integrantes. Luego de este pronunciamiento de las Fuerzas Armadas, se volvió a manifestar el titular de la presidencia del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, y esto fue lo que puso a través de sus redes sociales. Ratifico mi respeto a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional del Perú, instituciones tutelares de la nación por su rol histórico al servicio de la patria. Por ello, saludo su papel en la lucha por la seguridad y el orden interno, tareas que nos comprometen a todos los peruanos y peruanas, fue lo que escribió la noche del jueves 7 de julio a través de sus redes sociales.